Tengo una sensación de que... Él es adoptada Eso no es una... Espera, ¿qué? Máximo Squad, hoy empezamos nosotros el vídeo Porque Arta está en su habitación rayadísimo Martina no aparece por casa Desde que piensa que es adoptada ¡Diabrín, mamá! ¡No me hiciste el amor! ¿Qué es lo que no entiendes? Buah, es que Arta está enfadadísimo Hay que hacer un plan ya Creo que ha llegado el día de decirle a Martina que es adoptada ¿Pero tú estás 100% seguro de eso? Yo creo que sí, Arta está hablando con sus padres en ruso Entonces no entendía nada Pero hasta entonces estamos en un limbo, Nacar Porque no sabemos exactamente si lo es o no Pues vamos a preguntarle a Arta que habrá hablado con sus padres y ya está Ya, ya lo sé, papá, ya lo sé Sí, lo sé, lo sé ¿Qué quieres? Ya, sí, sí, pues, baño, haznos y conducción ¿Qué quieres? Vamos a hablar un momento No, no vamos a hablar en ningún momento Estoy hablando con mis padres No, es importante Vale, pues te quería hacer una pregunta ¿Qué pregunta, bro? Al final, Martina, ¿qué? ¿Qué pasa con ese tema? Bro, que dejéis el tema de Martina No es adoptada, dejarme en paz Pero hay que hablar con ella que si no nunca va a volver Que me dejes en paz, becario Que ya estoy hablando con mis padres para que Martina vuelva Pero Martina se ha adoptado o no, Arta Que no estoy hablando con mis padres para preguntarles eso Sería la vergüenza de mi familia ¿Qué es lo que no entendéis, tío? Dejarme en paz, es mi cosa, por favor Vale, he estado pensando en los archivos que miramos el otro día Era en el 2009 y Martina nació en 2011 Por eso no aparece Pero que da igual, bro, que da igual Por eso no aparece, te rayaste por nada Igual con ese tema Vale, pues bueno, tú tranquilo De verdad, dejarme tranquilos con ese tema Pero mirad los archivos Míralos Míralos, míralos Y nos fuera porque de verdad Que ya me estáis cabreando Dejarme en paz ¿Cómo se ha puesto? Está Arta, madre mía, está súper nervioso Vale, becario Tengo un plan El otro día vi que Arta enchufaba el disco duro Donde tiene absolutamente todos los vídeos y fotos de pequeño Ya sé por dónde vas Quieres que lo distraiga No sé, hay que organizar el plan Pero el caso es que hay que robárselo Y mirar todos los archivos del 2011 para arriba Porque miramos los del 2009 Y obviamente ahí Martina ni había nacido ¿Robarme el disco duro? ¿Cómo? Por supuesto, es que no estoy dispuesto ni a mirarlo Y esto podría ser la solución a todo ¿Y qué hacemos, becario? Tengo un plan espectacular Es que estos dos se creen que yo soy tonto Y obviamente no voy a enseñarles ningún tipo de vídeos De cuando yo era pequeña Ni del 2011, ni del 12, ni del 13, ni del 14, ni del 15 Dejemos el tema de que Martina es adoptada de una maldita vez Porque yo estoy seguro de que no es adoptada Pero es que también en realidad tengo muchas dudas Porque sí que es verdad que Martina no aparece No tengo ninguna foto de super mega ultra pequeña de ella Y es que no me acuerdo Así que vamos a esperar tanto a Anacar, tanto a Becario Porque la verdad es que este tema no me está molando absolutamente ni un pelo Porque no quiero que vean absolutamente nada ellos Lo voy a descubrir yo cuando yo quiera Así que lo único que os voy a pedir en MaxiPost Por todas las locuras que están pasando ahora mismo en diciembre Suspiros al maldito canal Pum, 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 pum Me acabo de reventar el todo, pero no pasa nada Con el todo también se puede darle a este medazo de botón rojo Que se tiene que invertir en gris Porque así entraréis a la MaxiPost Y vais a tener un montonazo de ventajas Aparte de que somos la familia que más rápido está creciendo Somos un maldito comete hacia el maldito cielo También somos la familia que más vídeos publicamos en todo YouTube Y es que a las 8.40 absolutamente todos los días Sin fallar Hay vlog diario Siempre, 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 siempre Así que jamás en la vida os vais a aburrir Simplemente a las 8.40 ya sabéis Poneros la alarma para llegar a los primeros Para que os dé un pedazo de corazón Si dejáis un pedazo de like Y comentáis ahí abajo No os vais a aburrir en la vida Pues por eso tenéis que entrar a la maldita Maximo Squad Y obviamente este mes de diciembre Tenéis que estar super mega ultra puntuales Con esa pedazo de alarma Porque es que en diciembre tenéis que estar super atentos Para ver lo que hay en el máximo calentario de aviento Que ahora iremos a abrirlo Y ahora me pongo en modo serio Porque la verdad es que en este vídeo estoy muy cabreado Así que estos dos malditos maleantes No me van a robar el disco duro El disco duro Maximo Squad Es justamente esta cosa Que es donde se guardan absolutamente Todos los archivos que yo tengo de pequeño Así que estos dos quieren robarlo Por lo cual no lo van a conseguir ¿Y dónde yo puedo ahora mismo esconder un maldito disco duro? Es bastante, bastante pequeño Por lo cual el cable A mí me da igual el cable Lo importante es esto Claro, si lo escondo aquí arriba Es que lo van a pillar Porque básicamente es un cajón Bastante, pero bastante fácil de encontrar Aquí tengo un montonazo de petazos Que la verdad es que están desordenados Porque se me cayeron Y casi explotaron ahí dentro Aquí arriba no lo puedo dejar Porque básicamente es muy fácil Ahí debajo tampoco Porque me lo van a pillar No sé dónde dejarlo Detrás de los libros no puedo Aquí tampoco puedo Buah, 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 buah Esto es muy, pero que muy bueno Y si lo escondo justamente dentro del cojín En plan, cojo esto Lo meto justamente para allá adentro Hago así, vale Lo cierro Buah, se nota un pelín Claro, cuando lo coges Sí que se nota Pero si no No se nota obviamente Por lo cual voy a dejar el disco duro Justamente por aquí Aquí no ha pasado absolutamente nada Aparto la silla por aquí Cojo, me pongo aquí Y la verdad es que es súper Pero que es súper, súper chile Así que cuando vengan Los mandaré al carajo Como ya sabréis Máximo Squad Arta tiene el Maxi Calendario de adviento Entonces cuando venga a abrir El número 2 Porque hoy es 2 de diciembre Entonces aprovecharemos El momento exacto Para robarle el disco duro A ver becario Pero tú te crees que eso es tan fácil O que, que te crees Que vas a ir a su habitación Y robarle el disco duro Que tienes que hartas tonto Y no lo vas a esconder Tú confía en Vinacar Que lo conseguiremos Navidad, Navidad Dorte, Navidad ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Hoy es día 2 Sí, ¿qué pasa? ¿Por qué tienes que abrir el regalo del calendario? Día 2 Día 2 Día 2 A ver, a ver, a ver Pero yo tengo una condición Obviamente lo vamos a abrir todos Eh, no podemos Claro, no Porque becario y yo tenemos que ir a... ¿A dónde era? ¿A quién tenéis que ir? ¿A quién tenéis que ir? ¿A eso? Pero dímelo tú A ver, chicos ¿A qué tenéis que ir? ¿No queréis abrir el día 2? A ver, tú te acuerdas Que querías unas galletas especiales Para el día 2 No, becario, no le mientas Es broma Que hemos quedado con dos amigas ¿Cómo que habéis quedado con dos amigas? Sí, por fin Una chica quiere quedar conmigo A ver, becario Es un poco A ver, becario la verdad es que no consigue muchas chicas Porque es bastante feo Pero no pasa nada, chicos No pasa nada Voy a abrir yo el calendario Y vosotros iros con las chicas ¿Me has visto las luces? Mira, mira Sí, becario, sí Porque de hecho, Maximo Squad, ya sabéis que ayer nos regalaron En el Maxi Calendario de Adviento Un pedazo de árbol gigantesco Y este pedazo de gorro Porque ya sabéis que hay regalos super megatochos Que nosotros no sabemos ni lo que hayas Así que nada, chicos Me voy a abrir el regalo Que quiero Tengo unas ganas impresionantes De a ver lo que hay A partir de ahora Soy harta el Noel Corre, corre, que se va al día Ya te diremos como nos han dotado Venga Corre, busca, busca Vamos, vamos, becario, vamos Esto es, esto es, es esto No saquéis cosas Hay que dejarlo de lado Busca por ahí, busca por ahí tú A ver ¿Dónde lo puedes caer harta? No hay nada, becario, nada ¿Aquí? ¿Pero qué dice? Aquí dentro, aquí dentro ¿Quién se puede estar? No, qué cabrón Se lo ha robado, tío Hay que inspeccionarlo todo Hay que estar por aquí abajo Tío, es que no Yo le he dicho todo, todo ¿Pero dónde va a estar dentro de una bolsa? ¿Qué es tanto becario? Pues yo qué sé, nakar Buscad el cojín Nakar Nakar Mirad el cojín Míralo Ahí ¿Pues está un tobe, cario? Busca Busca por el sofá, tío No está, tío, no está Ahí, ahí, ahí Franela, tráeme aquí Un monterazo para un monterazo De regalo De regalo ¡Míralo! 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 Es que ya sabéis que tenemos el super mega ultra calendario de aliento Que absolutamente todos los días vamos a tener que ir abriendo un número hasta completar los 31 días ¿Y qué va a pasar el día 31 a las 12, Franela? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Digre! ¡El canal de Artak comiéndonos todo el mundo las campanadas! O sea, igual que tú ves en la tele a la gente, bueno, esa que es así tan famosa de la tele y de todo Pues no, este año la vamos a hacer nosotros en el canal de Artak Efectivamente, Maximusquad El día 31 a las 11 de la noche, hora española Y justamente por aquí tenéis el cartel para que sepáis absolutamente todas las horas de todos los países Vamos a estar absolutamente toda la Maximusquad en directo comiéndonos las uvas junto a vosotros Y vais a flipar con las locuras que vamos a hacer Porque yo también creo que va a ser algo super mega divertido Que vosotros podáis comeros las uvas con nosotros Que literalmente tiene que ser el directo del año Y va a ser el curiano Es una locura, el mejor directo de todo el año 2020 y 2023 Obviamente, porque pasamos justamente de cambio de año junto con vosotros Por lo cual, poneros la alarma a las 11 de la noche, hora española En vuestros teléfonos van a conectaros los primeros al directo Y aparte, Franela, ¿dónde está el número 2? Que tendremos que buscarlo Porque hay demasiado, pero no sé por dónde empezaron a buscar La verdad, es que aquí está el 14 Es grande el 14, eh También el 4, el 11, el 16, el 7, el 18 Ah, no, se ve en el 24 4, 5 ¡Ahí está! ¡El viado! ¿Qué pasa? ¿Qué haces ahí? Te queréis traer los regalos sin mí Pues, ¿qué pasa? Pues no, yo quiero abrir estos regalos A mí me encantan mis regalos Sí, hombre, vamos a abrir ese regalo, obviamente Cuidado, eh Es grande también, eh Es grande y pesa, eh ¡Ulo, lo, lo, lo pesa, eh! Pesa bastante, eh Pesa bastante Yo ni lo pruebo que se me encanta Bastante ¿Qué queréis, Maximum Squad? ¿Qué hay en este pedazo de regalo? Ponedmelo en los comentarios Yo, personalmente, espero que sea algo de decoración para el árbol A ver, sería lo suyo, ¿no? Porque si no, sería muy pobre el árbol Claro, la cosa es que ahora, de momento, lo que necesitamos es realmente decoración para el árbol Unas bolitas No sé, unas luces Pues aquí cabe otro árbol, eh Con la tontería Ya, ya, es verdad con la tontería No, no, pero El árbol de Nácar entra aquí Es que, fijaros Hoy es el día 2 Pero, mirad, el del día 3 Es literalmente el doble El gigante, 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 gigante Esto ya sabéis que lo tenemos que bajar justamente a mi habitación Porque ahí es básicamente donde vamos a decorar absolutamente todos los días con los regalos Que nosotros no tenemos ni idea del máximo ultra mega calendario, lo que tenemos Pero cada día vamos a ir abriendo una Así que conectarnos a las 840, obviamente Para saber lo que hay todos los días Todos, todos, todos los días Así que Vamos a abrir este pedazo de regalos super mega grande Que tengo unas ganas impresionantes Y máximo, si queréis que en el vlog de mañana Habrá justamente el tercer regalo Tenéis que llegar a una meta de likes Que en este vídeo va a ser 50.000 likes Así que ir corriendo a absolutamente todo el mundo A darle un pedazo de like Que es absolutamente gratis Y a compartírselo a absolutamente todas las personas que conozcáis Para que vean el máximo calendario Y para el regalo número 30 Lo vamos a abrir solamente con una condición Y es que para el día 30 queremos ser más de 3,6 millones de suscriptores en el canal Así que Máximo Squad, ya sabéis Suscribiros que es absolutamente gratis En plan, no se cobra ni un maldito céntimo Así que ya sabéis Si queréis que el día 30 de diciembre Abramos este super mega ultra regalo Tenemos que llegar a los 3,6 millones de suscriptores Que ya realmente queda bastante, pero que bastante poco Así que suscribiros al canal Compartidselo a vuestros amigos, padres, hermanos Absolutamente de todo Para llegar a esa pedazo de meta Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Vamos a ver el segundo mega ultra regalo aquí con el árbol ¡Uy, no! ¡Ey! ¡Espera, espera! ¿Qué hay? ¿Hay como otro? ¡Hay este regalo ahí! Otro mini regalo aquí Justo detrás, debajo del árbol ¡Y esto! ¡Ey! ¡Uy, uy, uy, uy! 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 Como vemos que estás con el maxicalendario de adviento Hemos decidido enviarte un pequeño detallito ¡Un pequeño detallito! ¡Malos, malos! ¡Malos, malos regalos! ¡Venga! ¡Malos regalos regalos regalos! ¡Sí, sí! ¡Es un maxi regalo! Ahora, un segundo Que Becario y Nacar están en mi habitación En busca del disco duro Para ver si realmente Martina es mi hermana o no Así que, un segundo Que voy a entrar para ver lo que están haciendo Y pillarlos en acción ¡Ehm, chicos! ¿Qué estáis...? ¿Qué estáis haciendo? Nada ¿Qué hacéis? Eh, nada Que... Que... ¡Nacar! ¡Que me ha dejado el móvil ahí arriba! ¡No puede ayudar! ¡Se lo había perdido el móvil! ¡Se lo he conseguido! ¡El pobre móvil! ¿Qué estáis haciendo aquí? ¡No lo sé! Que no quiere que quede con la chica Porque me ha hablado la chica que era más mona de las dos Sí A ver, Becario Pero tú que vas a quedar con una chica Pues no sé Igual con un chupachus Te vas a dar un chupachus de un corazón a la chica Un chupachus para mí Ah, Becario Pero tú no puedes ser tan egoísta con las chicas ¿Ve esta piruleta, Becario? ¡O sea! ¡Eh! ¿Qué haces de chupachus? ¡O sea! ¡Han roto el corazón de Becario! ¡Han roto el corazón de Becario! Es una señal del estilo Bueno, chicos Voy a dejaros aquí Siguiendo Pobre corazón de Becario, tío ¡Vea! Me la ha roto Después me la ha tirado Yo me voy Que tengo una sorpresa Súper mega grande De Penguin A ver lo que hay Porque han enviado Una cosa súper mega ultra tocha Así que Vosotros seguir aquí Sí, voy a acabar un cartón Por eso no se va a ir, ¿eh? En caso de lo que estáis haciendo Y yo me voy, ¿vale? Adiós, chicos Mi móvil Andalo, chao, chao Muy móvil Casi nos pilla por tu culpa Qué mal, qué mal que lo haces, tío No sabes que desimular, te lo juro, Nakar, ¿eh? Becario, tío, por tu culpa Casi nos pilla, tío Has tirado el agua para afuera, tío Que en los armarios no está, Becario Que no, sigue sacando cosas, Becario Que luego hay que guardar Y dejarlo todo Que no, Becario Igual está detrás, ¿eh? Distraso Me distrae esto la mosca, Becario No, aquí no está, ¿eh, Nakar? ¿Entro puede haberlo guardado, tío? ¿Entro está? Aquí no está, ¿eh? Esto, esto no puede ser Esto es muy pequeño Va, cariña de tirar el cosa No, en serio ¿Me tienes? ¡Ajá! ¿Qué haces? Hay algo duro en el cojín, tío ¿Qué dices? Si es un cojín normal Tiene algo dentro aquí, harta ¿Qué dices? ¡El disco duro! ¡Es esto! ¡Vamooos! Por la cadena de una que tiene ¡Corre, corre, cariña! Así no se nota, ¿no? Estos se piensan que soy tonto No sé si se han descubierto ya que el disco duro está justamente en el cojín Pero yo voy a hacer como que no sé absolutamente nada Así que... ¡Ve, Karen, corre! ¡Corre, corre! ¡Ve, Karen! ¡Se me rompe un castillo! ¿Qué pasa? ¡Es mi arbol de Navidad! ¡Sí, no es como el de Arda, ya lo sé! ¡Vamos a ver por donde tío! Tengo un disco duro, vale Vamos a poner en el ordenador y vamos a comprobar lo que hay aquí dentro ¡Se va el chapo! ¡Vamos a ver el segundo regalo! ¡Oh, hey, hey! ¡Ay, ay, hoy, ay, hoy! ¡Ay, ay, hoy, hoy! ¡Ay, ay, hoy, hoy! ¡Me dejan a Navidad! ¡Oh, tienes una regada! ¡A la cadena de la cadena de la cadena! ¡Vai, vi, 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 vi! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Para mí, para mí, para mí! ¡Hola, hola, hola! ¡Guau, guau! ¡Casi se rompe la cadena! ¡Calma! ¡Calma y calma! ol 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 Fijaros la parte de justamente abajo, que chulada, que chulada, hola, y viene, buah, 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 mirad Para el árbol, para el árbol, que tiene más, tiene una chuchi, que chulada, que chulada, así que vamos a ponerlo en el árbol también El regalo debe ser espectacular, pero en la caja todavía sigue habiendo más cosas, como por ejemplo, buah, esto es un chaval Unas pegatinas que se pegan en la pared, que guapada Yo quiero una de estas, eh Tranquilo, tranquilo, ahora pegaremos absolutamente más por las paredes La cosa es que esto no acaba, porque hay una taza ¡Sí, una taza! ¡Ay, guapísimo, eh! Esto es como una cucharita para... No, esto está espectacular, está guapo, y todavía quedan más cosas ¿Cómo por ejemplo? ¡Unas bolas para el árbol! ¡Por fin, por fin, por fin tenemos cositas para el árbol, tío, que ahí estábamos, desnudo desde ayer ¡Qué guay que queda, eh! Queda muy bien, queda muy bien, así que vamos a decorarlo Y eso no es todo, porque además hay dos bolas de estas super, mega, ultra chulas Y creo que esta tiene unas pilas... ¡Buenas bolas mágicas! ¡Buenas bolas mágicas esta! Sí, mira, se cambia de color, apaguemos las luces Fijaros en esta locura ¡Qué auténtica pasada! ¡Qué hora es morado! Y la cosa es que ya que nos hemos quedado sin luz Tenemos una vela también, David, ella justamente por aquí Y queda solamente el último regalo Que es una pequeña ramita que esto también va a ir justamente dentro del árbol Así que Cinemática da la decoración del árbol ¡Gracias! 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 ¡Este es copia, este es copia! ¡Este copia me va a tirar todos los vídeos! ¡Mira, gran, 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 gran! Puede bajar el volumen y todo Y se queda como aquí Aquí se supone que lo que tienes que poner Una nuez para que esto la boca Lo requiente, a ver si me doy el dedo Hostias, hostias Mira, estoy metiendo el dedo, o sea, me va a reventar el batido de dedo Se lo va a matidamente comer Antes de poner estas cosas y abrir justamente Todo eso que aún queda Vamos a ver lo que está haciendo tanto el Alcar Tanto becario, porque la verdad es que Creo que estará haciendo algo sospechoso Vale, aquí tenemos una carpeta en el disco duro Que es del 2012, o sea, Martina tendría que tener Un año, entonces seguramente aquí Encontremos archivos de Martina Mira, aquí tiene que estar 100% Mira, como veis chicos, hay un montonazo de archivos Pero una locura, se están cargando Imaginaos los que hay, vamos a bajar para abajo Es que no veo nada que salga, a ver este Mira, aquí está Harta solo, sí, sí, porque está mirando Así como un panadete, aquí tampoco sale Martina Tío, es que me estoy metiendo a preocupar A ver esto, que es, mira, aquí está Yo no le digo a Martina que no es la hermana de Harta, eh Vale, mira, este es Harta en la playa Vale, aquí está jugando solo, pero como veis chicos Solo sale Harta, o sea, solo sale Harta Y sus padres, no sale Martina por ningún sitio Vale, llevamos un rato buscando, no hemos encontrado nada Pero la carpeta es gigante, así que estamos buscando clip por clip Porque a lo mejor esto es antes de que naciera Martina Aunque ponga 2012, sabes, se ha podido corromper ahí un poco los archivos Y vamos a seguir buscando un poquito más Hay que seguir como mínimo dos horas más, Nacar Porque aquí hay 200 clips fácil A ver qué encontramos Hay que verlos todos Vamos a verlos y a ver qué encontramos 3, 2, 1 Ajá Malditos cerdos, ¿qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis aquí, malditos cerdos? ¿Cuál es el buscaminas? Sí, con el buscaminas y con mi disco duro que lo había escondido dentro de la almohada, ¿no? No, no, no En serio chicos, de verdad Es que ¿qué hacéis con mi cámara y todo? Chicos, de verdad, ¿qué hacéis? ¿Qué queréis de mí? Me ha dicho que era un router esto Carta, sé que es difícil, tío Pero tienes que decirle a Martina Eso, hemos revisado los archivos y efectivamente Martina no aparece en ningún sitio Martina, creemos que se ha adoptado Bueno, estamos No le voy a decir a Martina que es adoptada Porque no creo que se ha adoptado ¡Pero que lo hemos visto todo! ¿Qué más quieres, tío? visto una puta carpeta, tío. 200 archivos habían allí, los hemos visto todos. Hay un montón de rato, tío. O sea, ¿creéis que lo mejor y lo más sincero es decirle a Martina hoy por la noche que tenemos sospechas de que ella es adoptada? Como mínimo, es lo más sensato. ¿Me acompañaréis? Sí, por supuesto. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo? ¿Lo vas a dejar solo? Bueno, da igual. Voy a esperar a que venga Martina, a ver si vuelve hoy. Vale, nos vas diciendo. Y le diré que creo que ella es adoptada. Justamente Martina creo que ha venido del cole, así que vamos a ver lo que va a pasar ahora, porque ahora le vamos a decir a Martina que es adoptada. Bueno, o que creo que es adoptada, está justamente aquí. Así que perfecto, perfecto y perfecto. Maximum Squad, ha llegado el momento de decirle a Martina que creo, no al 100%, pero que es adoptada. ¡Y hola Martina! ¡Hola Martina! ¿Qué pasa Martina? ¿Qué pasa Martina? Soy un helicóptero. ¡Hola Max! ¿Cómo estás? Tú no puedes entrar porque tenemos una pequeña charla familiar, ¿vale? Lo siento, cuidado, cuidado, cuidado. ¡Perfecto! Martina, después de dos días has vuelto a casa. ¡Genial! ¡Súper chachi! ¡Súper mega ultra chachi! ¿Qué te pasa ahora? Pues que me acabas de esquivar una palmada. Bueno, va Martina, va, una palmadita, va, una palmadita. ¡Es que siempre te enfadas por tonterías! Vale. ¿Qué cerda? Es que es una cerdita. A ver, Martina. Yo la verdad es que he venido aquí por un tema bastante, bastante, bastante malo. Que no sé por qué, pero tengo una sensación de que eres adoptada. Eso no es una... ¿Espera qué? Mentira. Te la acabas de sacar de un gorro. Martina. Es que es una cosa muy complicada, pero he estado revisando un montonazo de vídeos del 2012, o sea, después de que hayas nacido no has aparecido ninguno. No estabas en ninguno. Tengo una carpeta llena de vídeos de cuando yo era pequeña. Pero yo me acuerdo. No, yo no me acuerdo de ti, Martina, de cuando yo era pequeña. Y no apareces en ningún vídeo. En ninguno. Te voy a decir una cosa. Estoy al 50-50 ahora mismo. ¿Y el otro 50 qué? Pues el otro 50 es básicamente que a lo mejor no eres mi hermana de sangre. Así que voy a dejar que te lo pienses. ¿Me piensas el qué? Si me lo has dicho tú. Tú y yo tenemos que descubrir si eres adoptado o no, Martina. Y como no has estado... Paso, descubre lo tú. No, Martina. Tú sabes perfectamente que tú y yo vamos a descubrir si somos hermanos de verdad o no. Pues muy bien. Prométeme que tú y yo vamos a descubrir si somos hermanos o no. Es una cosa que tenemos que solucionar los dos y es una cosa nuestra. Entonces, no vamos a permitir que nadie se meta entre nosotros, ¿vale? Mira, Martina, tranquila, ¿vale? Y vamos a descubrir si tú y yo realmente somos hermanos, ¿vale? Ya veremos lo que hacemos. No, igualmente me... No, no, igualmente soy tu hermano que sea adoptada. ¿No? No de sangre, pero sí. Lo siento, Martina. Tengo muchas dudas. Máximo squad, máximo squad, máximo squad. Sí, tenéis que os diga, pero... Es normal que Martina se haya puesto y ahora porque es que imaginaos 11 años de vuestra vida engañados pensando que es mi hermana igual que yo, pero todavía no me queda claro si realmente es mi hermana o no porque los vídeos no salen y yo no le puedo preguntar directamente a mis padres. Así que yo y Martina vamos a hacer un súper equipo para descubrir si ella de verdad es adoptada o no. Por lo cual voy a acabar el vlog justamente por aquí. Sé que estos tres regalos no los hemos abierto así que esperamos al vlog de mañana porque mañana abriremos justamente el día 3 más estos regalos, decoraremos al árbol y todo será un poquito más bonito que hoy porque la verdad es que hoy ha sido un día bastante, bastante desastroso. Así que nada, Máximo squad, no olvidéis suscribiros al canal, darle un pedazo a like, 8 cuarenta absolutamente todos los días el día. 31 de diciembre a las 23.00 como ya sabéis, las máximas campanadas. Os esperamos y nada, yo soy Harta y como siempre digo vive al máximo. ¡Suscríbete al canal!